Amigos, a esta hora nos trasladamos a la FITTECH. Allí se encuentra nuestra compañera Amarely Volcán y nos trae importante información. A esta hora, adelante. ...individual o grupal. Dentro del marco del mejor trabajo científico... ...en el sec principal de la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología FITTECH 2018. Un nuevo comienzo industrial con el acto de clausura de este importante evento... ...donde se mostró el avance en materia científica y tecnológica impulsado por el gobierno bolivariano. El ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ucberroa... ...ofrecerá unas palabras acerca de la culminación de este evento... ...que tuvo una gran participación y aceptación del pueblo venezolano... ...pues reconociendo lo que son los proyectos científicos tecnológicos del pueblo venezolano. El éxito de esta Feria de Ciencia y Tecnología mostró las capacidades de los centros de investigación... ...desarrollados en ciencia y tecnología del país. Hay que destacar que en el día de hoy se van a entregar los premios nacional... ...al mejor trabajo científico tecnológico 2018. El objetivo de la FITTECH 2018, un nuevo comienzo industrial... ...fue mostrar las capacidades instaladas y las potencialidades... ...de los centros de investigación y desarrollo en ciencia y tecnología. También propiciar ruedas de negocios para incentivar la cooperación... ...e identificar las cadenas de valor económico. También uno de los objetivos principales fue incidir de manera directa... ...en los 16 motores de la agenda económica bolivariana. Además de proyectar y captar inversiones para desarrollar nuevas industrias. Es importante destacar que acá se ha desarrollado lo que es ser una plataforma de encuentro... ...y diálogo permanente entre los sectores públicos y privados del sector industrial científico del país. También es importante porque en esta feria se ha creado un referente... ...para la cooperación internacional, alianzas y redes. También hay que destacar la participación de los exponentes... ...donde los visitantes pudieron observar los avances en materia científica y tecnológica que posee el país. También se llevaron a cabo mesas de trabajo y negocios entre empresas nacionales e internacionales. Se firmaron acuerdos entre empresas nacionales, tanto del sector público como privado. También es importante destacar que acá se firmaron importantes acuerdos internacionales... ...con empresas de las telecomunicaciones a nivel mundial. Durante esta FICTEC, también el Petro, con respaldo en las reservas nacionales de petróleo, gas, oro y diamantes... ...fue un instrumento indispensable para la creación de la nueva arquitectura financiera de la nación. Es importante destacar que esta feria se realiza por segundo año consecutivo en Venezuela... ...y ha abierto sus puertas al intercambio de experiencias productivas, inventivas y de conocimiento. Durante esta edición 2018 de la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología FICTEC... ...un nuevo comienzo industrial, se ha proyectado a Venezuela como un país emprendedor de nuevas industrias... ...basadas en la aplicación de la ciencia y la tecnología al servicio de la nación. Bajo el lema de un nuevo comienzo industrial, la FICTEC 2018 será el eje motorizador... ...para el impulso del nuevo modelo económico productivo que rompa con el rentísimo petrolero... ...a través de lo que es el área de la ciencia y la tecnología, que tendrá como eje fundamental... ...la promoción de conocimientos dirigidos a garantizar la independencia científica tecnológica del país. Escuchemos palabras del ministro del Poder Popular para Educación, Ciencia y Tecnología, Ucbel Roa. Presidenta, buenas tardes, compañeros ministros, ministros de salud, a los alvarados, de igual manera a los viceministros... ...presidentes de entes, rectores de universidades, expositores y expositoras... ...vemos también a nuestros científicos y científicas que hoy no solo han sido galardonados... ...sino que han participado con nosotros en esta importante actividad. De verdad, vicepresidente, el balance que tengo que presentarles es que ha sido un completo éxito nuestra feria. Con todo el esfuerzo que gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro nos ha permitido y nos ha dado todo el apoyo... ...para realizar y hacer que confluyan nuestros científicos, nuestro sector, tanto público como privado... ...hoy pudimos tener una excelente feria que, bueno, el pueblo ha podido participar en ella, ha podido interactuar... ...y conocer toda la potencialidad que podemos tener en nuestro país. Asimismo, vicepresidente, quiero comentarle un poco sobre esta edición del año 2018 del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología. Quiero comentarle, decirle que esto va a permitir que muchos de estos proyectos ya puedan entrar en escala... ...y que de forma tanto pública como inclusive mixta o privada, porque le hemos hecho un llamado al sector privado... ...que la ciencia se coloca al servicio de maximizar nuestras capacidades para resolver los problemas del día a día de los venezolanos. Estos premios no solo es el galardón que recibe el científico, es la puesta en marcha... ...la puesta en marcha de la esencia misma de lo que son capaces los venezolanos para resolver los problemas del día a día. La cotidianidad, que muchas veces la dejamos a un lado y que antes en la Venezuela rentista a lo mejor no nos preocupábamos... ...simple y llanamente lo importábamos. Hoy por hoy vemos como nos lo explicaba el presidente en una oportunidad, cuando citaba a Albert Einstein... ...la posibilidad de que una crisis genere oportunidades, este esquema de guerra que se planteó contra nuestro pueblo... ...se ha convertido en una oportunidad para nuestros científicos, nuestros inventores, nuestros tecnólogos... ...para brindar esas soluciones que a lo mejor estaban solapadas, pero que hoy se convierten en el brillo y la esperanza... ...la luz al final del túnel para buscar soluciones estructurales a nuestro país. La sustitución de importaciones, el nuevo comienzo industrial, así nos lo dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y vicepresidenta, aquí están, estos jóvenes, usted los ha visto, las ganas de nuestros científicos y de nuestros tecnólogos... ...es que Venezuela no se rinde. Defender nuestro bien más preciado que es la independencia a partir de nuestras capacidades y potencialidades. Quiero cerrar, vicepresidenta, diciéndole que nosotros, a pesar del esquema de guerra... ...nuestros científicos, a pesar del robo del cerebro, a pesar de todo lo que se ha montado contra nuestro sector vital... ...para el desarrollo científico, educativo y tecnológico, ellos no han abandonado sus trincheras de trabajo... ...y sus investigaciones, que con mucho esfuerzo se presentan, las realizan y aquí están. Junto a un pueblo que decidió a ser libre y que bajo ningún precepto declinará su bien más preciado que es la independencia. Muchas gracias. Palabras a cargo de la ciudadana Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, muy buenas tardes. Quería saludar y felicitar al ministro Júbel Roa, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Saludar también al ministro del Poder Popular para la Salud, que nos acompaña el día de hoy. Al presidente del Banco de Venezuela, de la Banca Pública, a todos los funcionarios que aquí nos acompañan. A los científicos e investigadores que están presentes el día de hoy. Y un saludo muy especial en nombre del presidente de la República, a los galardonados con el Premio Nacional de Ciencia año 2018. Para ellos, nuestro aplauso, nuestras felicitaciones y el deseo de seguir construyendo junto a la patria buena, a la patria independiente, a la patria soberana. Esta FICTEC, que estuvimos hace apenas el día viernes acá, declarando formalmente su inauguración, ha contado con la visita de más de 200 mil participantes. Llegando acá, bueno, costó entrar por la cantidad de ciudadanos, ciudadanas, del pueblo de Venezuela que se volcó a esta FICTEC. No solamente en un espíritu navideño que ya sentimos a la Navidad, ya se acerca a un año nuevo, sino también al desarrollo de ciencia y tecnología en Venezuela. Decíamos en la inauguración que la ciencia y la tecnología debe tener una direccionalidad ética. Una direccionalidad que no sea para la destrucción de la humanidad, sino que sea para el beneficio de los pueblos. Una direccionalidad donde las cadenas sociales de valor agregado se preserven. No es la ciencia y la tecnología para atentar contra el ser humano, para atentar contra los trabajadores. No, es la ciencia y la tecnología para que a través de procesos innovadores de mejoría, los procesos puedan darse para el desarrollo de los pueblos, puedan darse para el beneficio de la humanidad. No para su destrucción. Sabemos que el desarrollo de la ciencia y la tecnología, cuando tiene una direccionalidad al servicio, al modelo capitalista, puede atentar contra los seres humanos, puede atentar contra las mujeres, los hombres, los niños y las niñas. Y el modelo del desarrollo de ciencia y tecnología que se da en Venezuela está justamente para preservar al ser humano, está justamente al servicio del pueblo de Venezuela y tiene en sí mismo cargado la palabra inclusión en contra de la exclusión que vivió el pueblo de Venezuela en todas las áreas, pero también en la ciencia y la tecnología, en la investigación durante la época de la burguesía punto fijista. Así que esta Feria Internacional de Ciencia y Tecnología, que ha contado con una gran participación, también nos ha informado el Ministro Júl Belroa, que cuenta con importantes anuncios para nuestra patria, para decir que nuevamente, así como en la feria del año pasado, frente al Presidente de la República, nació y echó a andar el Petro, hoy podemos decir que esta es una feria absolutamente exitosa, donde a través de 97 reuniones de ruedas de negocio, se han concretado intenciones de inversión por el orden de los 650 millones de euros. Informaba el Ministro que con la construcción del nuevo satélite que estamos haciendo con China, el satélite Huaycaipuro, ya se han concertado intenciones de inversión para la aplicación de distintas capacidades del satélite Huaycaipuro, igualmente de la fibra óptica, del desarrollo de plataformas financieras, además de las capacidades satelitales, en la ciberseguridad y en la ciberdefensa también, en el mejoramiento genético de los alimentos, y algo muy importante que escuchamos de una de las galardonadas del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, como es la economía digital. El Presidente de la República, aprovecho de hacer este anuncio, ha decidido declarar el año 2019 como el año para el desarrollo del país digital. Y ese país digital, hoy agredido por la guerra económica que despliegan los centros imperiales del mundo de forma absurda, de forma ilícita y legítima, ilegal y arbitraria, bueno, tiene también una expresión en la economía. Así que nosotros saludamos todos los desarrollos en la economía digital. Sabemos que el Petro está al frente, es protagonista de la economía digital, como una moneda digital que viene a blindar a Venezuela, viene a blindar la economía de Venezuela, su finanza, viene a blindarla de la guerra y de la agresión y del bloqueo financiero internacional por parte de estos agresivos centros imperiales. Así que el Petro como protagonista, pero también desarrollando las otras áreas de la economía digital. Hablamos del pago digital, del desarrollo, de la sustitución del dinero en efectivo a través del pago digital, digital, en una consideración positiva, en una consideración beneficiosa para nuestro pueblo, porque sabemos que a través del pago electrónico, a través de la moneda y el uso de las monedas digitales, nuestro pueblo puede sortear lo que ha sido, bueno, la especulación a través del uso del dinero en efectivo. Aquí hemos tenido presencia de 230 expositores con gran participación del sector privado. Es el modelo que permite, el modelo del Estado direccionando la economía, de una economía planificada con la participación del sector privado. Y aquí a través de la banca pública, específicamente a través del Banco de Venezuela, a través del Banco del Tesoro, también se ha entregado financiamiento al Centro Nacional de Protección y de Innovaciones, justamente que tiene como objetivo de la economía productiva, de la sustitución de importaciones, hemos entregado más de 2.800 millones de bolívares para financiamiento en esta área. ¿Para qué? Para romper con las cadenas de la independencia, para superar el modelo rentista. Así que son objetivos estratégicos que direccionan la ciencia y la tecnología en nuestra patria. Bueno, este año, año del desarrollo del país digital, estamos hablando también de la consolidación, no solamente de la economía digital, sino de un aspecto muy importante, un eje fundamental. Hablamos el día viernes de eso y es de la protección social a través de la plataforma digital patria. Una plataforma digital que no existe en ninguna otra parte del mundo y que así como el sistema electoral venezolano fue hecho en Venezuela y tiene objetivos para el desarrollo y la felicidad y para poder garantizar los derechos esenciales de nuestra población, tal como está contemplado en la constitución de la República Bolivariana. Así que el año del país digital va acompañado de la consolidación y expansión del petro, va acompañado de la expansión del sistema patria, muy pronto el pueblo venezolano, que además es un pueblo que hoy accede libremente a las tecnologías de la comunicación y de la información y más adelante vamos a hablar y vamos a comparar en ese sentido. Bueno, vamos a tener nuevos productos dentro del sistema patria, donde se protegen las misiones y las grandes misiones sociales, donde están los hogares de la patria, donde está la misión José Gregorio Hernández, donde está la lactancia materna, donde está parto humanizado, donde además también se le presta apoyo a las políticas decididas por el presidente de la República para acompañar al sector privado, como es el pago de la economía informal, que tiene que ver con el pago de una remuneración, como también el acompañamiento en el pago de la diferencia en la nómina, para que el sector privado no tenga excusa alguna de perturbar los precios. Todo eso se hace a través de un sistema y una plataforma que va directamente, la política social sin ningún tipo de intermediación, llega directamente a los venezolanos y a las venezolanas. Y es una reingeniería tal que en el mundo han quedado sorprendidos. Venezuela es el primer país del planeta en establecer este mecanismo de protección social a través justamente de la plataforma patria y del carné de la patria. Un carné que cuando el presidente de la República salió con el carné de la patria a decirle a los venezolanos y a las venezolanas, es aquí el instrumento de protección, ¿es aquí el instrumento para sortear los efectos de la guerra económica? Bueno, muchos salieron a gritar, sobre todo la derecha extremista que busca la destrucción de Venezuela, salieron a criticar y a decir pero hoy hay más de 18 millones y medio de venezolanos y venezolanas registrados en el sistema patria, con el carné de la patria, accediendo directamente a la protección y a la garantía de sus derechos humanos. Así que es un sistema basado en el modelo de derechos humanos del socialismo bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela. Yo quería, en nombre del presidente de la República, además de anunciar y declarar el año 2019 como el año del desarrollo del país digital, quiero también anunciar en su nombre la conformación de la Comisión Presidencial de Científicos e Investigadores, que apoyen al Presidente de la República y al Gobierno Nacional en la direccionalidad de las políticas en el área de la ciencia y la tecnología, donde nuestros científicos y nuestros investigadores estén incluidos en la toma de decisiones que tienen que ver con esta área tan importante, donde también tengan participación los innovadores populares, los innovadores comunales, donde todos los sectores se vean representados en esta Comisión Presidencial, que muy pronto el Presidente de la República dará a conocer su composición, pero que desde ya les decimos, estarán allí representados, se verán allí reflejados todos los sectores que tienen que ver con la vida científica y nacional del país. Pero además hemos decidido con el Ministerio de la Educación Universitaria, la Ciencia y la Tecnología, realizar el Censo Nacional de nuestros investigadores científicos e innovadores, para tenerle una protección y una atención especial a este sector. ¿Por qué y para qué? Para el desarrollo socioeconómico de Venezuela, para la soberanía socioeconómica de Venezuela, es el papel fundamental que juegan nuestros científicos, nuestros investigadores y nuestros innovadores, al servicio de la construcción del socialismo bolivariano, de la inclusión, de la igualdad, de la justicia social, a ese direccionamiento ético que hemos venido señalando y resaltando. Cuando nosotros vemos, miren, cada vez por ahí anda un grupo, ustedes saben, en este continente un grupo de gobiernos intolerantes que de forma brutal y bárbara se han venido contra Venezuela. Pero no hay un solo número donde nosotros nos comparemos, donde digamos, les duele mucho el modelo del socialismo bolivariano concebido por el comandante Hugo Chávez y hoy consolidado por el presidente Nicolás Maduro. Les duele porque ataca directamente el corazón injusto del modelo capitalista, un modelo que genera violencia, que genera desigualdad, que genera muerte. Y el socialismo bolivariano, que echó a andar por el mundo entero, les digo, y se los restregó en la cara. Además, ustedes no son capaces de causar felicidad para los pueblos. Y a pesar de los estragos, a pesar de las heridas sociales que ha causado la guerra económica multiforme, nosotros cada vez no perdemos la oportunidad de tomar cualquier indicador para decirles en su cara que Venezuela sí va a consolidar su camino de Venezuela potencia, su camino de una Venezuela independiente y soberana. En el caso del acceso, por ejemplo, al Internet, yo traje números acá, en Venezuela más del 70% de la población, según los números especializados de los organismos internacionales que miden esta materia, accede al Internet. Pero entonces voy a hablar de países del cartel de Lima. Por ejemplo, Colombia, solamente el 37% de su población. Estoy hablando de datos año 2017. Guatemala, 11%. Perú, por cierto, porque el cartel de Lima lleva el nombre de su capital. El 35%, la mitad de Venezuela. En Chile, el 45%. En Paraguay, el 20%. Entonces, el modelo de Venezuela sí le dice a ese grupo de gobiernos intolerantes que hoy han llegado a nuestros países de la América Latina a destruir un modelo de inclusión. Porque fue desde nuestra región, a partir del comandante Hugo Chávez, que nos los plantamos de frente al modelo neoliberal. Y fue a partir de entonces que el comandante Chávez y a partir de nuestra hermana Cuba con el comandante Fidel Castro al frente que se inició la revolución latinoamericana. Hoy, golpeada por los procesos de intolerancia dirigidos desde Washington directamente y particularmente desde el Pentágono. Así que Venezuela no pierde la oportunidad y no queríamos perder este espacio tampoco para demostrar y para comparar frente a esos gobiernos intolerantes que el modelo del socialismo bolivariano, un modelo basado en el corazón de los derechos humanos, sí tiene futuro, sí tiene perspectiva y sí está dirigido justamente a la felicidad de nuestro pueblo. Y que a pesar de todas las agresiones que se conciben para impedir nuestro desarrollo, a pesar de que atacan directamente a los sectores más vulnerables de nuestra población, nosotros hoy cuando vemos a los galardonados sabemos que ese es el camino. El camino de construir las soluciones desde el corazón de nuestra patria que es del pueblo de Venezuela. El camino de innovar a favor de la felicidad del pueblo. El camino de garantizar la ciencia y la tecnología como ha sido declarada por nuestra constitución de interés público para la felicidad de Venezuela, para su desarrollo y para garantizar a la Venezuela potencia. Así que esta feria, bueno, ha parido nuevamente y seguirá pariendo las grandes innovaciones para blindar y proteger a Venezuela. Para poner a Venezuela en lo más alto que existe en el desarrollo, para poner a Venezuela nosotros sabemos lo que se invierte en materia de educación. Para Venezuela la salud pública, la educación pública, no es un gasto, es una inversión social. Y cuando comparamos también, por ejemplo, lo que es la inversión de Venezuela en la ciencia y la tecnología comparado con países de Sudamérica, sabemos que si usted toma a la Organización de Cooperación de Desarrollo de Economía llamada OCDE, donde el inicio era decirle a los países ricos que invierte 450 dólares por persona, per cápita, para el desarrollo de ciencia y tecnología, Sudamérica tiene mucho que andar todavía. Apenas 44 dólares se invierte per cápita en ciencia y tecnología. Pero Venezuela supera ese promedio con 110 dólares per cápita. Así que queda mucho camino por andar, pero este es el camino. Sabemos que no hay otra opción, sino que defender la soberanía, defender la libertad y construir la independencia económica desde el desarrollo científico y tecnológico. Muchísimas gracias a ustedes que confiaron y participaron en esta Feria Internacional de Ciencia y Tecnología año 2018. Muchas gracias. Agradecido a todos y todas por su participación. Escuchamos entonces palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en lo que ha sido el acto de clausura de la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología. Esa es la información que manejamos desde acá, desde La Carlota, desde el Parque Simón Bolívar, y con ello retornamos el pase a los estudios de Venezuela, nada de televisión. Adelante.